El Observatorio Ciudadano de Chiapas presentó su reporte de incidencias de delitos de alto impacto en Chiapas, correspondiente al primer trimestre de enero-marzo del 2017, con la presencia de Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano y representantes de la sociedad civil. Este organismo realiza un seguimiento puntual a los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de facilitar a las instituciones y a los ciudadanos la toma de decisiones más informada y pertinente. Se mencionó que se está proponiendo que Chiapas sea el estado piloto para investigación de personas desaparecidas debido a que en esta entidad hay mayor transparencia. Porque Chiapas es, como les comentaba en la rueda de prensa, de los dos estados que tienen la mayor cantidad de información y los sistemas más confiables son dos las entidades, una es Sinaloa y otra es Chiapas. Y Chiapas ha mostrado siempre una apertura hacia todas las observaciones que nosotros le hemos presentado. En Chiapas aumentan las cifras de incidencia porque las denuncias se han incrementado por la cultura de la denuncia y se fortalecen las acciones contra los delincuentes. El estado de Chiapas precisamente en aras de la prevención del delito y fomenta la cultura de la denuncia. De ahí que tenemos que algunas incidencias están aumentando porque las personas están denunciando. En el resumen ejecutivo se dieron a conocer datos sobre homicidios dolosos, culposos, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo a vehículos, robos a negocios, violación sexual y lo que las autoridades están haciendo para combatir estos ilícitos. Con las imágenes del Líbano Pinto, Antonio Mendoza Máfate, 10 Noticias.